Y bueno pues nada que estamos en días de mucha religión donde las 24 horas nos están bombardeando acerca de la religión y obviamente en VIP no podíamos quedarnos corto, así que desde Teatro en Corto nos visita Sikari Alguien que no lo tiene corto. Es impresionante, cada que venimos a Villa y Pink salen con cada cosa tan tremenda. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto Luis Fer. Aquí sacamos cada cosa tremenda. Pero bueno, bienvenida a la actriz Janet Sedano. Hola, ¿qué tal? Qué guapa. Por acá está Daf, Daf Ricalde. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Un joven actor y muy guapo también, qué barba. Ya tampoco tan joven, pero sí actor. 48 años iniciando su carrera. Bienvenido. Y ahora, de conductor a productor, Luis Fer Silva. Ay, pues bien feliz de estar otra vez por acá. Hace un año más o menos que fue la última vez que me invitaron acá a VIP. Conduciendo. Conduciendo y ahora pues feliz porque traemos una obra que está causando mucho revuelo llamada Sicario de Dios en Teatro en Corto que bueno... Espérame, 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 o sea, es que está padre y todo, pero... No me hables de esta manera. ¿Eras conductor? ¿Qué estás haciendo de productor? ¿Cómo te nació eso? ¿De dónde salió la lana? No, 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 no. Cuídate el bolsillo. Mira, puse un puesto de chilaquiles que le he ido muy bien. Ah, ok. No, no es cierto. No, pues ya sabes que en este negocio hay que hacerle de todo a mi querido Memo, ¿no? Ok. Y ya, pero ¿cómo, o sea, ya tenías esa espina de dices voy a producir o...? Sí, yo tenía un poquito la espina de producir algo en Teatro en Corto, pero también no había encontrado el texto. No había encontrado esta obra que me llamara tanto la atención como para aventarme una producción. Que igual la gente piensa que en Teatro en Corto, con este tipo de teatro, es fácil producir cuando... No, no, no es tampoco ni tan barato ni tan fácil como la gente puede creer, ¿no? Por la rapidez que se requiere para hacer la preproducción, para montarla, sí tiene su complicación. Entonces llegó este texto de Sicario de Dios, escrita por Sergio Gutiérrez, que la leí en el primer tratamiento, me enamoré. Y creo que creí en ese momento en el proyecto y dije, sí, me la voy a echar, voy a producir. Pero además agarraste un gran elenco, o sea, a tus actores, pero además está Rafael Perrín. Sí, Rafael Perrín que este fin de semana no pudo venir al programa porque tuvo una operación menor de emergencia. Ahorita está en recuperación, le mandamos un gran saludo. Va a estar el siguiente fin de semana ya reincorporándose con nosotros en Teatro en Corto. Pero sí, Rafael Perrín tuvimos la fortuna de... De concibir el espacio y tiempo, sí. Claro, porque también obviamente está en diferentes proyectos, ¿no? Está en La Dama de Negro, ahorita está por hacer otro proyecto. Y también le gustó mucho el texto y aceptó la dirección de la obra, que es... Híjole, es una cosa impresionante lo que hace Perrín con los textos, ¿no? Cómo le da esta intención, es maravilloso. Y también aceptó actuarla, ¿no? Que pues fue... Te sacaste un 10. Es un anzajo. Sí, sí, nos sacamos todos un 10. Oye, Janet, yo tuve la oportunidad de verte a ti y a Jorge. Estuve presente en su función. ¿Y qué te pareció? En su función. Fíjate que he visto muchas obras de Teatro en Corto, pero muchísimas. Y las de ustedes, siento que marca una diferencia. O sea, de verdad, sí, son intensas las otras, pero esta me cautivó desde el segundo, primer segundo. Y no, no quiero contarle porque ahorita ustedes van a platicar un poco más de esto, pero son unos personajes colombianos. Y yo dije, bueno, estos son colombianos. Y no, resulta que son mexicanos. Sí. Tienen el acento colombiano. Exactamente, ¿cómo le hiciste, Janet? Yo, bueno, pues de entrada yo muy agradecida con toda la producción y Jorge Lemus fue el que me dio como el chance y me dijo, pues te me pones a ver series porque tienes que hablar en colombiano. Y yo, ok. A ver, ¿habla en colombiano? Sí, a partir de ahora. ¿Paga setenta pesos? ¿Paga? ¿Quieren ver la obra? ¿Quieren ver la obra? ¿Quieren enterarse de cómo es que lo hablamos? ¿Pero estuvieron practicando? ¿Horas? Sí. Sí, claro. Bueno, sí. Sí. Ah, qué profundidad. Mira, en realidad. Son actores vivenciales, ya saben. Muy orgánicos ellos. Del método. Del método. No, sí hay una técnica, sí hay una técnica. Ver series funciona. ¿Te echaste a repetir la fea completa? No, fíjate que en ellas fue diferente. Porque yo estudié tres años en el San Marino, eh. No, en mi caso fue diferente. Yo tuve un poquito menos tiempo para preparar mi personaje porque originalmente yo no iba a estar en la obra. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? Dale, cuéntame. Sí, Rafa, no sé por qué decidió invitarme. Yo solo les iba a ayudar en la producción. Entonces yo tuve cuatro días. Entonces yo lo que hice fue, con la técnica que estudié, me fui a platicar con un colombiano. Después hice un proceso de edición y después tuve al colombiano día y noche coachándome, 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 coachándome. De tener un colombiano noche y día, sobre todo en la noche. No, no, bueno. Ay, recomiendas, maestro. ¿Y tú, Dan? ¿Tú, Dan? ¿También hablas colombiano en la obra? No. Yo soy peruana, va a decir. Yo soy peruana. Yo soy cubana. Ay, cubana. No. No, pero escucharlos a ellos hablar colombiano llega un punto en que sí, se pega, se contagia. Me hice el texto también ya de una manera impresionante, pero tenerlos a ellos como equipo y a Rafa Perrin y a Nicole es increíble. Es una vibra muy padre porque aparte de ser compañeros de trabajo, somos compañeros afuera, somos amigos, compartimos muchísimas cosas. Y aquí Nicole Valle alterna, ¿no? Nicole Valle es la hija de Arlette Pacheco. Entonces también es una cosa padrísima porque a Nicole también le sale un acento impresionante. De hecho ya nos ha pasado que curiosamente ya nos han visitado varios colombianos, ¿no? Que ven la obra y al final se acercan, ¿no? Con tanto con Nicole, con Janet, con Jorge. Dicen, bueno, ¿tú de qué parte de Colombia eres, no? Yo estuve en una función. Realmente. ¿Qué te pasó eso? Y dijiste, no, yo soy del EFE. Y yo dije, ¿qué? O de México. No, yo no. Y eso está padrísimo porque pues sí. O tú dijiste, no, somos mexicanos. Es bien difícil. Y nos invitamos que están en el teatro en corto, que esta obra marca la diferencia o es una de las obras, o pocas obras que digo, wow, me quito el sombrero. Y que hablan colombiano, pero ¿de qué trata la obra? Bueno, pues es, como lo mencionabas bien, se citó en Colombia. Es en la década de los noventas cuando la situación del narco estaba muy fuerte, ¿no? Hay que recordar que Pablo Escobar básicamente gobernaba Colombia, ¿no? Entonces es una chava que está en estas cosas del narcotráfico, pues que va a una iglesia, va en la búsqueda con un padre a pues tratar de buscar el perdón, la redención de todo el mal que ha hecho a la sociedad, a su familia, pues en el trabajo, ¿no? En lo que se ha involucrado. Entonces, bueno, pues al momento de tratar de buscar el perdón, hay una situación, ¿no? En donde la historia se empieza a transformar. Y el público se va. Y el público se va poniendo. Y te va llevando, te va llevando, te va llevando. Y el final es, wow. Y pues al final lo tienen que ver. Lo tienen que ver. Sí. No lo tienen que ver. Vale la pena pagar esos 70 pesos para ver toda la obra y el final es sorprendente. Oye, ¿cómo fue la preproducción, los ensayos? ¿Son temporadas cortas? ¿Cuánto dura una temporada? 6 semanas. Son 6 semanas, son 15 minutos, pero se podría decir, ay, pues eso lo ensayan en una semana. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue la...? A ver, enténtele, a ver, enténtele, a ver, enténtele. O sea, corro muy Julieta en un día. En un día. A ver. Pues alguien rápido, ¿eh? Sí, realmente sí tuvimos como una semana de ensayo y, pues, todos poniendo nuestro mejor empeño en esto, ¿sabes? O sea, y nuestra dedicación, obviamente, y comprometiéndonos al trabajo. Pero sí, tuvimos como una semanita de ensayo nada más. Estuvimos una semana metidos en el teatro. Estuvimos una semana metidos en el teatro dándole como unas tres horas. Ni siquiera fue tanto tiempo. Ok. Pero ¿sabes qué pasó? Creo que en esta producción, eh, las cosas fluyeron desde el día uno. Fluyeron muy rápido y muy tranquilo. Entonces estuvo padrísimo porque se fueron dando, ¿no? Realmente los ensayos de un día. ¿Quién es? No, 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 los ensayos, Memo, por favor. Cada ensayo iba evolucionando. Padre, se te salió y te vas a enterar. Y te vas a enterar. Quién se dio. Ya está evolucionando y realmente fue muy rápido el proceso de acoplamiento en todo sentido. Ok. Ahí Ruberli no sé qué está mandando. Estoy mandando unas indicaciones para ver las fotografías de la obra de teatro precisamente. Eso, sí, muy bien. Mira, aquí estamos. Todos son bonitos. Para que ahorita nuestros amigos la puedan ver. Yo sí quisiera mencionar que creo que fue muy importante tener... Perdón, es que es muy emotivo para mí. En este momento lo vengo preparando desde que estaba allá afuera. Abraza Pinker, por favor. No, la verdad es que creo que fue muy importante contar con el maestro Perrín. Cuando tienes un director que te habla justo como te tiene que hablar, de verdad es que le entiendes a la primera. Entonces... Sí, sí. Entonces, pues fue muy fácil, la verdad. Creo que... Pues es que creo que el 90% del trabajo de nosotros está hecho por Rafa. O sea... Oye, Daf, la respuesta del público, ¿cómo ha sido? Pues, yo que estoy formando parte del público para verlos a ellos también cómo están, es impresionante la reacción. Salen contentos, salen muy impresionados. Nos ha tocado un público hermoso estos últimos días, que aplauden con locura, que se quieren tomar fotos, que están muy contentos, que preguntan si son colombianos. Es impresionante la impresión, vale la redundancia, que tiene el público. O sea, se asustan, se sorprenden, se ríen. Brincan. Brincan. Se lamentan a Rafa o a Lemus o al Nicol o a Janet por el papel que hacen. Es un público hermoso. O sea, salen fascinados, encantados, recomendándole a todas las redes sociales. Es impresionante, es un público muy bonito. Primero entran sacados de onda por la temática, por el clímax que te da la obra y salen así. Es que es desde la ambientación. Sí, eso es bien importante. O sea, pensaste en todo, Luis. Eso es bien importante mencionarlo. Claro, la obra está pensada desde el día uno, en que en cuanto el público entra al foro. Qué bárbaro. Ya te mienta, ¿no? Ya te pone tenso, ya huele a iglesia, ya huele a incienso. O sea, ya te pone tenso. Ya te pone tenso. O sea, sí es como de, ah, cañón. Imagínate cómo vale la pena, imagínate, pues. O sea, sí pago los setenta. Sí pago los setenta. Ahí les da ciento cuarenta. ¿Cuánto tenso tres funciones? No hay propina. Te voy a regalar un paquete seis. Pero sí la ambientación de verdad huele a incienso. Sí, está pensado para eso, ¿no? Para que la gente se vea envuelta. Lo que buscamos es una experiencia. Que la gente lleva una experiencia, no una función de trato. Una experiencia completa. Desde que entran ya están ambientados en la situación. También está pensado en sonido que te empieza a meter a la situación. Y después empiezan a actuar, ¿no? O sea, es un proceso en el que público está envuelto desde el segundo uno. Sí. Sí. Yo recomendé un combo. Me atreví. Y dije, vayan a ver la de Sicario. Ok. La de Laura Luz. ¿Cómo se llama la de Laura Luz? Reinas de Fuego. Las Reinas de Fuego. Y después, que van a salir así, tensos. Métanse. Ahora sí que un bocadito al corazón. Puede ser la de tesitura morena clara. O la de no mame, no mame. Que se van a divertir y a reír muchísimo. Pero primero esas dos. Para que se pongan así. Y después. Para que se pongan así. No se rían. Después el pironcito, ¿no? O al revés. Para que salgan todos tensos. Pero sí están muy buenas. Es muy buena temporada. Vaya temporada, sí. Es tu primera vez en teatro en corto. Ah, ah, sí. No, mi primera vez no. Sí, como productor en teatro en corto, sí. No, lo primero. Mico, podemos empezar con muchas primeras veces. Tú y yo. Pero esa vez fue en Querétaro. ¡Ah! ¡Tú ya me lo ganaste! Querétaro. No, no, no. Me soca. Pero ¿qué era tu primera vez? ¿Para ustedes es su primera vez en teatro en corto? Sí. Para mí sí. ¿Daf? Pues ya siendo parte de producción, sí, también. No, para mí no. Yo ya había tenido la fortuna de trabajar anteriormente. ¿Y cómo es para ustedes teatro en corto? Ah, pues es una gran experiencia. La verdad es que actualmente creo que sí es como un ejercicio constante en el que tienes que estar como manteniéndote todo el tiempo, porque cuando ya estás entrando de pronto es como, ok, ya terminó y viene otro, ya sabes. A mí me está gustando mucho. Lo estoy disfrutando y como han comentado ya, el equipo de trabajo es maravilloso. Todos, este, congeniamos muy bien y creo que eso es muy importante porque se ve reflejado además, ¿no? ¿Y para ti? Pues para mí ha sido también una experiencia increíble, es algo increíble. Yo cuando iba... Micro, un micro por fin. Ay, perdón, perdón. Despierta, ey. Es que me emociona. Abrázalo todo. Abrázalo todo. Abrázalo todo. Sí. ¿Qué te crees? No, nos canceló, tal te vienes. Pero no es un gran proyecto, eh. Pero es un proyecto impresionante y la vibra es increíble, es ser parte de producción, es darle una vibra también a los actores y echarles ganas porque son unos grandes actores, los cuatro son increíbles y yo formar parte de eso es, wow, pues es impresionante, es algo muy, muy, muy padre porque yo siempre vi, incluso al que recoge boletos de, yo quiero ser aquí, yo quiero ser como él. Y de repente le tocó y fue como, wow. ¿Quién te tocó? No, espera. Apocadín. O sea, bueno. O sea, voy a estar en tu próxima obra, ¿verdad? Ay, veracruz. Ay, veracruz. Ay, veracruz. Entonces, esta temporada está, ¿hasta cuándo? Eh, Jorge, ¿hasta cuándo? Hasta el 6 de marzo. Hasta el 6 de marzo. Ya, a nada. Nos quedan tres semanas. Así es, así que aprovechen. Se pasa rapidísimo. Y, pues sí, realmente es una experiencia tanto para actores como para productores y lectores impresionante Teatro en Corto porque es una gran vitrina. Es una vitrina para el talento que está empezando, es una vitrina para que la vaya a ver gente que, bueno, hay público muy importante que va al Teatro en Corto, o sea, del mismo medio, tanto de televisión como de teatro como de cine. Entonces es una gran vitrina y para la gente ya consagrada. Eso es una gran vitrina. No, no pasa nada. Ese es quien es su monólogo. Es un monólogo. Es un monólogo, está muy corto, ¿eh? Es un pared de la rueda de Teatro en Corto, yo no lo sé. Qué barro, barro. Y para la gente ya consagrada también es un gran taller. Es un gran taller, por ejemplo, el maestro Rafael Perrin me lo comentaba, ¿no? Que nunca había hecho este tipo de formato Lo conocía Pero eso es una gran experiencia Que sí le sirve Para tallerear Lo que decíamos Que en los dos formatos O sea, tanto teatro en corto como microteatro Puedes ir como público Y te encuentras a todo mundo ahí Exactamente Sí, no, pero sí es una cosa Impresionante, ¿no? De repente que en un foro Donde caben 15, 20 personas Pues tengamos metidas a Lili Aragón A personalidades así Que sí es como Y creo que más para los actores Que impactante, ¿no? Tenerlos tan cerca de repente A personalidades así de ese peso Pues sí es eso Eugenia Cauduro, por cierto Mi trabajo me ha costado Pero ya no tiene peso No, ya no Pero Eugenia Cauduro sí Pero ella no está Eso no está ahorita Pero ella va de público Ustedes son unos terroristas, ¿lo saben? Oye, Luisfer Ya se va, bueno, tres semanas ¿Tienes pensado ya a otra próxima? No, 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 no La verdad no ¿Cómo? Sabes que sí requiere mucho trabajo Y también requiere dinero, ¿no? Entonces, este... ¿Pero te defrido? ¿Te deja? La verdad ¿Sabes qué? ¿Tú le dices lo que? Lo corto no se hace también como para ganar tanto dinero O sea, realmente sí es por una experiencia artística ¿No? Y sí es una satisfacción personal la primer ganancia ¿Y cumplió tus sueños? Sí, no Ha cumplido todas mis expectativas y creo que las ha rebasado El público... Para colarlas, baja esos porcentajes El público nos ha... Nos ha comentado Respecto a la pregunta que le hiciste a la de cómo... Cómo reacciona el público Hay gente que se me ha acercado a decirme Es que es una obra redondita O sea, hay mucha gente que no cree... No, ya me han dicho lo mismo Como... Hay que recalcar como Eugenia Cauduro Es que tiene su olor o no a este güey Sí Es la olor a lo que tú vas, Memo Que es una obra redonda En donde en 15 minutos sí se logra, ¿no? Completamente Todo, se engloba Y que sí han sido las mejores de teatro en corto Según el público Entonces, esos comentarios, pues, obviamente... Yo me... ¿Cuántos no me chuto cuando voy? Claro Y cuando... Así, así Y cuando no vas tan bien, dices ¿Y cuando no vas tan bien? ¿Y cuando no vas tan bien? Estás ahí, estás ahí ¡Cállate! ¿Ya te chutaste a la Catrina, hija de pota? Ya me chuté a la Catrina, hija de pota Que por cierto, está aquí y ya llegó Y este... Y sí, o sea, la tuya desde el segundo uno Ya te engancho Es la tuya y ya te engancho Ay, yo sí quiero que me enganches Voy a ir a verla Chicos, vayan a verla Engánchate Engánchate Sé que son fan del teatro Vayan a ver a... A teatro en corto ¿Cómo se llama la obra? Teatro y un sicario de Dios Ah, ok Oye, y tenemos Aquí va de todo Aquí va de todo Algo El boleto de sicario de Dios Tiene doble valor Ah, ok Porque una vez que salen de la función Al conservar el boleto Si ustedes van al teatro Rafael Solana El boleto Pueden ver La dama de negro dos por uno ¿En serio? Con este boleto ¡Qué madre! Y los domingos En el mismo teatro Con el boleto de sicario de Dios Pueden... También hay una promoción En Star Wars La saga completa Entonces A la gente que vaya a visitarnos Al foro seis De teatro en corto Le recomendamos guardar su boleto Para poder, este Pues utilizarlo Para esta promoción Ustedes son Bienvenidos En su casa Obviamente Yo quiero vivir contigo Oye, querido Vamos a vivir tú y yo juntos Oye Luis Fer No es cierto Dice Tengo un regalo Luis Fer Así es Ahora sí Me puse nervioso Te, te, te Nosotros Nosotros hemos valorado Aquí traigo un moño ¡Un auto! No queridos De cuarto oscuro De cuarto oscuro Adelántate en lo que termino aquí No, no Hemos valorado mucho tu carrera Como conductor Y ahora Que estás en teatro en corto Pero además Ahora como productor Nos sorprendiste Como a mí A mí me sorprendiste muchísimo Muchas gracias Y queremos darte un pequeño reconocimiento De parte de VIP Tanto de Carlos De Memo De Pinker De Pilar Y mío En lo personal Esperemos lo disfrutes mucho Mira nada más Para que la vean ahí Muchas gracias Ya estás en taza de VIP Muchas gracias Un placer Muchas gracias Y bueno yo no sabía que los demás compañeros Iban a estar con nosotros esta noche ¿Verdad? Querido Luis Fer Pero mira ya tenemos una cura Muchas gracias Pero las de ustedes se las hago llegar Se las hago llegar Muchas gracias Pero vayan mejor a vernos Ahí está Oye también tengo regalos Tengo regalos también para el público que los ve Y bueno en este fin de semana De jueves a domingo Te parece A las tres primeras personas Que nos escriban Ya sabes Memo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tienes que mandar tu fotografía Así tu selfie Y un papelito O un cartón En la tarjeta de la leche Donde quieras En el pecho Donde te lo quieras poner Tienes que poner Bueno no Hashtag Sicario de Dios Arroba programa guión bajo vía y ping Y tu nombre legible y completo por favor Así es Si te llamas Herculano Herculano Perfecto A las tres primeras personas que hagan esto Se van a llevar un dos por uno en paquete tres Perfecto Para que vean ahí tres obras El día que deseen de este fin de semana De jueves a domingo Perfecto Bueno pues ya está Y pues nos vemos este jueves ¿A partir de qué hora? De jueves a sábado La primera función es a las ocho de la noche La taquilla se abre a las siete Y los domingos es el único día Que estamos un poquito más temprano La taquilla se abre a las cinco de la tarde Y las primeras funciones A partir de las seis de la tarde Quince minutos Cada media hora Hay funciones de las nueve horas Ahorita que te tengo aquí Quiero preguntarte Para que aclaremos a nuestros amigos Están Tienen dudas Ok ¿Qué es la hora loca? ¿Qué es la hora loca? Son los de Coppel Ya contéstales Ok La hora loca es el mismo concepto De teatro en corto Siguen siendo obras cortas De quince a veinte minutos Pero todas son en comedia Todas son en subidas de tono Y la hora loca se presenta únicamente Los días viernes y sábados Once y once y media de la noche Cuando termina la temporada regular Empieza la hora loca Entonces los nueve foros Se transforman Los nueve foros Los nueve foros se transforman Todas son comedia Todas para mayores de edad Y más allá Y amplio criterio Exactamente Yo sé que hay una parodia Es parodia De la de ustedes Sí Sí En nuestro mismo foro Se llama Préstala Panocha Mer ¿No? Entonces como diría Atravieso Atravieso Nuevo León Viaducto Llego a Yosemite ¿Verdad? Como diría nuestro Nuestro escritor Sergio Gutiérrez Pues de pasar De ser un confesionario Se vuelve un bonito Congal Eclesiástico Muy interesante Y sí Pues es una Es una comedia De nuestra obra Entonces está padrísimo Ver las dos versiones ¿No? La versión seria Y la versión pues Recomiéndame tres de esas ¿De cuál? ¿De Hora Local? De Hora Local Bueno pues obviamente Préstala para no chambear A la señorita Señora No sé No descubro qué es A la lady A la lady Hay una cosa ahí rara Una cosa extraña Del foro uno La Catrina hija de pota Que es una cosa finísima ¿No? O sea Es una persona fina Una persona fina Que viene a evangelizarnos Y que quede Ajalarte las patas Ay ¿Qué es eso? Mientras me las den Y no me las levante Todo está bien Porque si Cada vez estamos Nosotros queridos No 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 Que viene a convencernos Ok ¿Y otra? Y otra pues Hay algo de unos huevos No sé qué Si huevos no hay paraíso Es cierto Sin huevos no hay paraíso Plátano papaya Plátano papaya Plátano papaya También Pues entonces ya saben Muy buenas recomendaciones En Teatro en Corto Ven primero la barra normal Y después La hora loca La hora loca Viernes y sábados Y síganos en nuestras redes sociales Arroba Teatro en Corto La del Teatro Y arroba sicario de Dios TC En Twitter Sicario de Dios en Facebook Ahí estamos posteando Siempre los elencos Y bueno Toda la información Que puedan encontrar Pues ya saben Recuerden Mandar los tres primeros Para que se lleven sus pases De paquete tres dobles Perfecto Paquete tres dobles Bueno vamos a un corte Y nosotros regresamos aquí A VIP Porque la noche todavía sigue Y tenemos muchísimos invitados Y más chismes a contar Gracias chicos Gracias 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 Gracias